Las buenas energías de los jóvenes del Comité de Base de TEXA los llevó hasta el hogar de niños sin amparo filial de Bayamo. Entre juegos, la presencia de payasos y las golosinas que ellos regalaron, transcurrió la actividad. Una de las realizadas para saludar el 62 aniversario de la organización de pioneros y el 61 de la UJC. La llegada de la fecha fue motivo para el buen hacer. Bueno, hemos hecho varias acciones. Los muchachos desde sus áreas han participado en procesos de toma de datos, de revisiones de sitios tecnológicos. Vamos a hacer una actividad a los niños. Tenemos payasos, les trajimos dulce, les ponemos música y vamos a compartir un rato con ellos. Vamos a estar haciendo un recorrido histórico por las demás aguas y por algunos centros históricos de grama, generalmente de grama y de manzanillo. TEXA tiene una gran representación de jóvenes en las diferentes categorías ocupacionales. Su labor es decisiva en la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.